Esto empieza en la ciudad de Saltadilla, en donde todos dormían, excepto Mojojojo, quien se infiltraba en el museo de la ciudad para poder robar la cabeza y las joyas de Anubis. Mojojojo pretendía usar las joyas para liberar la maldición mágica del guardián de Anubis y así poder controlar a la raza humana. Y como aquella maldición consistía en convertir en perro a todos los humanos, las chicas superpoderosas empiezan a buscar pistas para hallar al causante de todo eso, pero como no encontraban nada, van con el profesor a buscar ayuda, aunque él también ya se había convertido. Mientras tanto, Mojojojo seguía convirtiendo a las personas en perro, y con el poder de las joyas también podía controlarlos, logrando hacer que respondan a todas sus órdenes. Entonces ordena que junten joyas para poder reflejar el poder de Anubis por todo el mundo, para así llegar a todo el planeta y controlar a toda la raza humana. Incluso las mismas chicas superpoderosas también son convertidas, pero aún así siguieron luchando hasta llegar a Mojojojo. Y cuando rodean al chimpancé y logran romper la cabeza de Anubis, también rompen la maldición y hacen que todos vuelvan a la normalidad, excepto Mojojojo, que ahora se había convertido en perro.